El jurado de la edición número 13 del premio Clara Campoamor a la Igualdad de Oportunidades acordó por unanimidad concederle el premio al Centro de Formación Profesional Portobello por su relevante trabajo en igualdad y en la prevención de la violencia de género a lo largo del tiempo implicando a toda la comunidad educativa. Exaecuo con la profesora Rosa María Cid Galante, investigadora sobre género y educación, docente del Instituto Universidad Laboral y creadora del blog Historia das Nosas Mujeres Ourensas.